Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a este rinconcito, a este espacio de mi cuarto donde generalmente me siento a platicar con ustedes. Ya sé, ya sé que ya debería de estar trabajando con mi nueva cámara. Bueno, ni es nueva, pero ya debería de estar trabajando con la cámara Nikon, pero es que la verdad es de que a veces trato de hacerlo, pero me resulta un poco incómodo el tener que buscar un espacio donde grabar, el acomodar el fondo y bueno, yo sé que se merecen más calidad, pero tranquilos, tranquilos, yo veré la manera de organizarme para poder adecuar ese espacio, utilizar la cámara con una mejor calidad, pero bueno, mientras tanto no los quiero dejar sin video. El día de hoy les traigo este story time, que es un story time, no sé todavía cómo lo voy a titular, pero es platicándoles un poquito de mi historia con mis amistades, de lo complicada que es mi vida y lo complicado que ha sido para mí mantener una gama de amistades o una serie de amistades a lo largo del tiempo, porque es un tema un poquito complicado. Bueno, ya veré cómo me organizo para platicarlo con ustedes, pero bueno, vamos a empezar este story time dándoles un poquito de antecedentes de lo que fuera mi niñez, para que ustedes conozcan un poquito de mí. Vean estos cabellos, yo digo que yo tengo el cabello así como tipo Hermione, como Hermione y la de Harry Potter, si ven en la película de, en las primeras películas de Harry Potter cómo se le veía el pelo así que, o sea, nada se le acomodaba. Bueno, mi cabello es así, mi cabello dura acomodado así que los primeros cinco minutos mientras me lo planche y luego después se me esponja así, pero bueno, es lo que hay mis amigos. En fin, empezaré platicándoles que durante mi infancia yo siempre fui una muchachita, una chica como que por alguna extraña razón las otras niñas como que me seguían. Decía mi mamá o mi mamá solía decir que yo era una niña que era como que muy líder, que todas las niñas me seguían a mí, las niñas del barrio me seguían y que todas las niñas como que querían hacer lo que yo les dijera que hicieran, ¿no? Que si jugábamos a las secretarias, decía mi mamá, a ustedes les gustaba jugar a las secretarias y tú eras siempre la jefa de las secretarias y tú les decías que era lo que tenían que hacer y se equivocaban, tú las corregías y tú las dirigías. Decía mi mamá que yo era así como que muy líder. Y yo recuerdo que durante mi infancia yo siempre era la que llevaba la batuta, o sea, yo siempre era la que decía miren, vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Yo recuerdo haber tenido una infancia sumamente feliz y es algo que, de lo cual estoy sumamente agradecida con mi padre Dios y estoy muy agradecida con mi mamá y es algo que yo le platico con mucha alegría y con mucha ilusión a mi hijo. Le digo, mira, tristemente ahora vivimos otros tiempos, ahora los niños, bueno, a lo menos aquí en nuestro país México y particularmente en nuestra ciudad de Nuevo Laredo, los niños, si uno los cuida o los quiere uno proteger, tiene uno que tenerlos aquí en casa, ¿no? No hay con que los niños anden en la calle jugando fútbol, jugando a los carritos o corriendo o jugando a las escondidillas como lo era antes, ¿no? Antes, ¿qué esperanzas de que los niños fuéramos a estar encerrados en casa? Yo recuerdo que durante mi infancia yo fui muy amiguera y yo me la pasaba en la calle. Yo llegué a jugar, había un juego que se llamaba Los Cinco Positos, jugábamos ese juego, o sea, hacíamos cinco pocitos en el piso porque anteriormente las calles eran así como que de tierra y hacíamos cinco pocitos, jugábamos cinco niños y jugábamos a que aventábamos la pelota y la... hagan de cuenta, yo sé que me estoy haciendo como que muchas bolas, pero hagan de cuenta que se hacían cinco pocitos, ¿no? Y éramos cinco amigos. El primer pocito era el de Juani, el segundo pocito era de Lupita, el tercer pocito era de Héctor, el cuarto pocito era de Arturo y el quinto pocito era el mío. Entonces, aventábamos la pelota y en el pocito en el que cayera esa persona tenía que agarrar la pelota y cazar a otra persona con esa pelota. La tocaba y era esa persona lo mismo, o sea, era repetitivo. Jugábamos, hacíamos mano cadena, jugábamos a la cazadora, jugábamos al bebé leche, o sea, jugábamos a los trompos, a los carritos, o sea, era una de jugar, 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 padrísima. En aquella época no había videojuegos, no había de que andábamos viendo la televisión, o sea, era puro andar jugando. Entonces, yo era la que lideraba, ¿no? Yo siempre decía, me preguntaban, ¿ahora qué vamos a jugar? Pues mira, vamos a jugar al bebé leche, y ahí íbamos todos a jugar al bebé leche. Bueno, ¿y ahora qué sigo? Bueno, vamos a saltar la cuerda. ¿Y ahora qué vamos a jugar? Entonces, siempre me preguntaban a mí, y yo era así como que siempre era la que decía qué íbamos a hacer. Y tuve una infancia, amigos, súper bonita, la mejor infancia de toda mi vida. Yo era rodeada de amiguitos, rodeada de felicidad, este, yo no, nunca tuve problemas para tener amistades. Durante mi infancia siempre fui padrísimo, tuve muchas amistades, amiguitos, amiguitas, muy bien. Todo muy bien. Luego vino la época de la primaria, y todo súper bien. Yo tenía mis amistades. También recuerdo que en la época de la primaria, recuerdo que de la época de la primaria, tenía, este, unas amiguitas que se habían, que habían llegado de otras partes de México. Sus papás eran militares, y sus papás, este, estaban en el cuartel militar de aquí de nuestra ciudad. Y ellas venían como que a estar un tiempo aquí, mientras que los papás estaban aquí en la ciudad. Y recuerdo muy bien que esas fueron de mis primeras experiencias con los patines, que yo tenía los patines esos que eran de dos adelante y dos atrás. Y luego después tuve los patines de línea. Yo no sé por qué, pero apenas ahorita vienen a mi mente todos esos recuerdos, y yo creo que ya tenía mucho más tiempo patinando. O sea, no tengo el tiempo que, según yo en mis recuerdos tenía, porque ahorita que viene ese recuerdo a mi mente, yo recuerdo que desde la primaria, que ya me contaba con esas niñas que eran buenísimas para patinar, yo iba y las buscaba en el cuartel militar, y hacíamos un disque con cursos de patinaje, háganme el favor, de que a ver quién patinaba mejor, y que esto y que el otro. Y luego después me cambiaron de escuela, estuve en esa escuela primaria, que era la escuela primaria de Revolución, y luego de esa escuela me pasaron a una escuela que se llamaba Escuela Aquiles-Serdán. Y recuerdo, amigos, recuerdo que yo llegué a esa escuela y llegué como la niña nueva. Y en ese entonces ya había así como que la chica la que era la popular, ¿no? Era, este, pues, era una chica que era muy inteligente, había dos chicas, una se llamaba Araceli y una se llamaba Tania, o se llaman, la verdad no sé si todavía viven, existen, o lo que sea, les perdí la pista. Pero ellas eran como que las más populares de la clase. Entonces, llego yo y por alguna extraña razón dice otra chica que yo llegué y como que yo llegué y me logré posicionar inmediatamente como una de las niñas más populares de la escuela. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo no me sentía así, o sea, yo no me sentía como que, ay, yo era la más popular, sino que yo sentía como que yo había llegado y que inmediatamente me había logrado integrar, por alguna extraña razón. Lo que sí les he de decir es que yo siempre he sido muy nerd. Independientemente de lo que ustedes quieran y manden, siempre he sido muy nerd. Siempre me ha gustado mucho la escuela, entonces yo llegué a la escuela y yo inmediatamente fui de las primeras de la fila. Me acuerdo que en aquel entonces nos acomodaba el profesor. El profesor nos acomodaba así como que por fila. Yo no sé si eso es bullying ahorita actualmente o no, pero yo siento que sí, que es como que medio bullying. Porque nos acomodaba el maestro. Pero, según la calificación, hagan de cuenta que en la primera fila, los primeros asientos eran los primeros lugares, o sea, los que mejor habían salido calificados durante ese periodo, el bimestre o no sé cómo lo calificaba. Entonces yo siempre estaba entre los tres primeros sitios, siempre estaba entre los tres primeros sitios y mi profesor siempre me ponía a mí como que tipo ejemplo. Así que si quieren ver cómo se hace bien un cuestionario, pídanle el diario a su compañera Sonia para que se los preste, que ella trae sus apuntes muy bien ordenados y chalala y chalala. Total que yo siempre fui de las mejor citas, ¿no? Siempre fue así como que buenas calificaciones. Inclusive en quinto grado ya estaba yo como que de suplente en lo del tema de la bandera. Ya entraba yo como suplente por mis buenas calificaciones. En sexto grado de primaria, como yo había salido muy bien calificada, o sea, mis primeros lugares siempre bien, bien, bien formé parte de la escolta de Tamaulipas y de la escolta mexicana. Para los que son de otros países, aquí en México, bueno, no sé si en otros países, pero aquí en México las personas que llevan la bandera son las personas que son las más aplicadas, las más inteligentes en los primeros lugares. Entonces, el que lleva la bandera, el abanderado, se supone que es el mejor de lo mejor del sexto grado o del grado máximo. En este caso yo estaba en sexto grado. Yo no llevaba la bandera porque no era así como que tan, 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 tan estudiosa. Pero yo era la sargento. O sea, yo era como que estaba el abanderado, luego estaba el sargento y luego estaba el que iba al lado del abanderado. Entonces, yo era la sargento. Yo formaba parte de la bandera nacional y yo formaba parte de la bandera de Tamaulipas. Porque aparte también era así como que muy chacharachera y todo lo que me pedían que hiciera. Yo me apuntaba, yo me apuntaba en todo. Pero bueno, yo creo que esos temas escolares como que ya me fui, porque no es el tema central del story time. Lo que les quería decir era de que yo llegué y en quinto grado y sexto grado yo me, inmediatamente me supe acoplar, ¿no? Y recuerdo que para las fiestas, los festejos del Día de las Madres y todo eso, yo era la que organizaba así que vamos a bailar. Y en aquella época era así que andaban pegando las jeans para las que son de México. El grupo jeans seguramente que lo han de conocer. Las que están más o menos en estos años, entre los 28, los 33, 35, más o menos se han de acordar de que estaba en aquella época la de pe, pe, bla, bla, bla. Estaba lo que era las jeans, estaba lo que era mercurio, estaba lo que era cavá, estaba lo que era onda vaselina. Entonces en aquella época el boom, 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 o sea, lo que más andaba pegando eran las jeans, ¿no? Y recuerdo que yo organicé el bailable de las jeans y yo les decía así como que ¿quién va a formar parte del grupo y quién se queda para bailar? Y así dice una de las que era mi amiga, una de las que fuera mi amiga más adelante, que vamos a continuar esa parte de la historia más al ratito. Ella decía que ella quería formar parte de nuestro grupo de baile y que yo en algún momento le dije no, 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 tú no, porque tú no bailas bien. Yo no recuerdo. Ella dice, pero bueno. Y ella comenta, ella comenta entre sus recuerdos, ella comenta que ella me veía a mí, que ella me veía como que sí, Sonia, la que es la más popular y que bien popular. O sea, yo, amigos, créanme que yo en ningún momento me llegué a sentir así como que yo era la más popular, como que yo tenía así este, no sé, como que cierto estatus, ¿me entienden? Yo nunca me sentí así, yo siempre me sentí una más. Y algo que les sé decir que siempre ha imperado en mí es que siempre he sido como que muy corazón de pollo, como que yo soy una persona que no tolera, que no puede ver las injusticias. Y siempre, yo creo que tal vez eso también hizo que yo fuera como que popular, a lo mejor no popular, pero sí como que apreciada por la gente. Porque yo no hacía distinción. O sea, yo igual le hablaba a una chica que era de las más populares, igual yo le hablaba a algún chico que no fuera tan popular. O sea, incluso en algún momento me llegué a poner al bullying, o sea, porque en aquella época ya había bullying, bulliaban a gente. Y a mí me fastidiaba tanto la vida ver que fastidiaran a la gente o ver que se metieran con personas que eran diferentes. Siempre he tenido ese corazón de pollo, siempre, siempre. Entonces, recuerdo que yo igual le hablaba a... Había una chica que se llamaba Lorena que la gente no era tan amiga de ella. O sea, ella era una chica que era diferente. O sea, estaba como que allá como que... No lo entiendo porque ella era genial conmigo. O sea, yo hice una amistad con ella bien padre. Sí que es verdad, tenía a mis amigas que eran las populares. O sea, las que, ay, todas... Todo el mundo quería hablar con ellas. Todo el mundo quería andar de amistad con ellas. Pero yo, en realidad, amistades, amistades, que yo recuerdo de la primaria era esa chica que se llamaba Lorena. O sea, mis mejores épocas de la primaria las pasé con ella. Éramos amiguísimas. Yo iba a su casa. Más yo iba a su casa que ella viniera a mi casa, porque en realidad no la dejaban mucho andar en la calle. Entonces, hicimos amistad. Estuvimos ahí todo lo que fue juntas la primaria. Después, obviamente, me gradué de la primaria y entré a la secundaria. También en la secundaria no tuve problema para relacionarme. No tuve problema para hacer amistades. O sea, siempre fui como que bien amiguera, bien padre. Todo lo que fuera mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria. Todavía mi preparatoria y la universidad fueron épocas en las que yo nunca tuve problemas para relacionarme, para hacer amistades. Fueron épocas padrísimas. El tema viene después, cuando ya entré a la universidad, en los últimos años de la universidad. Para esto, déjenme platicarles los comienzos de mi universidad y mis relaciones personales en la universidad. Cuando yo entro a la universidad a estudiar la carrera de arquitectura, al entrar a la carrera de arquitectura, me encuentro con esta chica de la cual les había platicado en mis comienzos de la primaria, cuando supuestamente yo era la más popular. Ahí conozco a esta chica. He estado pensando mucho si poner sobrenombres o no poner sobrenombres, pero creo que todo lo que voy a platicar aquí no es nada malo. Así es de que creo que no se me daría muy bien poner sobrenombres porque con lo distraída que soy, seguramente que voy a olvidar los nombres hipotéticos y voy a decir cosas que no son. Entonces, no voy a poner sobrenombres y voy a hablar con los nombres reales de las personas. Cuando llegué a la universidad, conocí yo a esta chica que se llama Dillian, que se llama Dillian, y recuerdo haberla visto ahí en las clases de dibujo durante nuestras primeras clases y fue la primera cara conocida que yo vi y fue así como que ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Estábamos juntos en la primaria y luego después tú estuviste en la secundaria, pero tú en un salón y tú en el otro. Y luego después en el CVTIS me da mucho gusto encontrarte. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Cómo te has sentido? O sea, hicimos como que... No sé si ella me jaló a mí, yo la jalé a ella, pero el caso es de que nos hicimos ahí otra vez, nos juntamos porque pues yo estaba sola, o sea, no veía ninguna cara conocida dentro del aula de dibujo, estábamos en la carrera, éramos un montón de estudiantes y la única cara conocida resultó ser ella. Entonces, ella resultó que ella tenía otra conocida que se llamaba Gaby y nos sentamos Dillian, Gaby y su servidora y por alguna razón, no sé por qué, había otras chicas más que se nos pegaron así de manera tal que nos hicimos así como que de un grupito de amigas que éramos como que en aquel entonces, no sé si recuerdo que éramos como cinco o seis, era Dillian, Gaby, Prisma, Blanca, este... ¿Quién más estaba? Había otras chicas más, éramos como cinco, seis o siete, no sé cuántas éramos. El caso es de que en ese entonces éramos un grupito bastante voluminoso de chicas que ya estábamos ahí ya en la carrera de arquitectura y pues platicábamos, hacíamos migas, etcétera, entonces fueron los primeros años bien padres. En aquel entonces ninguna estaba casada, ninguna tenía compromiso, bueno, yo tenía a mi novio y había una chica que ya estaba casada, que entró a la universidad y ya estaba casada, esa era mi compañera Prisma, y pues todos sabíamos que ya estaba casada y que tenía una bebé y etcétera, ¿no? Pero sin duda, digo, el hecho de que estuviera casada y que yo tuviera novio, whatever, eso era independiente porque nuestra amistad y nuestra relación como amigas, pues, X, ¿no? O sea, estaba todo bien padre. Dentro de la carrera de arquitectura, pues como era una carrera bastante difícil, o sea, una carrera de muchos desvelos, de pasar mucho tiempo estudiando, poco a poco ese grupo se fue desintegrando, se fue desintegrando por la razón de que, de que algunas, algunas chicas, pues, como que se desilusionaron de la carrera, dejaron de ir, o sea, nos fueron quedando atrás, así como que ya no, ya no concordábamos en los semestres, o sea, no estábamos ya en las mismas clases, en los mismos cursos, pero seguíamos estando sin duda cuatro amigas. Esas cuatro amigas eran Dillian, Gaby, Prisma y yo. Estábamos nosotras cuatro y nosotras cuatro seguimos al pie del cañón y era una amistad, amigos, era una amistad increíble, o sea, cada una tenía algo diferente, cada una tenía algo que la hacía especial, algo que la hacía así como que única, que hacía que la amistad estuviera ahí. Nunca hubo entre nosotras, nunca hubo así como que grillas, como que malos tratos, o sea, y había tareas en que nos juntábamos, así que va a haber una, había unas tareas que se le llamaban repentinas. Y las repentinas dentro de la carrera de arquitectura era de que repentina para el lunes, la repentina era de que nos decían el viernes y para el lunes ya teníamos que entregar la repentina. La repentina era de que nos daban un proyectito, por ejemplo, nos daban una casa habitación, nos daban las medidas del terreno y nos decían, va a ser una casa habitación, necesitamos que tenga esto, esto y esto, y necesitamos plano arquitectónico, plano de electricidad, plano de hidráulico y plano de no sé qué, y perspectivas y pintada y presentada para el día lunes. Entonces eran así como que proyectos en donde tú sabías que te ibas a chutar todo el fin de semana trabajando, o sea, y que día y noche, día y noche, este, sin descansar, tomando café, este, trabajando millón, y eran, eran proyectos en los que nosotros decíamos, ¿qué onda, nos juntamos para chambear juntas o qué? Sobres, entonces nos juntábamos todas, en aquel entonces todavía no existían, creo, creo que en aquel entonces todavía no existían las laptops y recuerdo que íbamos, nos íbamos y nos juntábamos, algunas veces nos juntábamos en casa de Prisma, algunas veces en casa de Dillian y algunas veces en mi casa. Para ese entonces ya lo último, ya los últimos semestres ya nos terminábamos juntando más en mi casa, en aquel entonces yo ya me había casado y ya estaba esperando a Axel y era así como que, bueno, para mí era más fácil que ellas vinieran a mi casa y yo recibirlas en mi casa y casi todo el tiempo nos juntábamos en mi casa. Entonces era padrísimo, amigos, nos juntábamos las cuatro amigas, estábamos en friega en las computadoras, ya se imaginarán esas computadoras así grandes, otras del monitor así grandote y ellas llegaban con su monitor y con su CPU y su mouse y todo cargando y todas nos juntábamos ahí. Luego teníamos también las clases de estructuras, que la clase de estructuras si vieran cómo nos daba dolores de cabeza, o sea, era esa materia de que nos pasábamos estudi y estudi y también había mucho cálculo, se quisieramos en la computadora y luego mucho cálculo manual y como para darnos apoyo moral entre nosotras nos quedábamos juntas ya sea de ver en la escuela, en la biblioteca, nos quedábamos, por ejemplo, a ver en la escuela, llegó momentos en que nos llegamos a reunir en la escuela en fin de semana, en sábados, desveladas, estudiando, o sea, era puro estar estudiando, eran las mejores amigas que yo podía tener porque no eran esas amigas que te sonsacaban, ¿me entienden? O sea, eran amigas de que si sabían que de antemano teníamos tarea, todas estábamos ahí pegadas, todas le dábamos súper machina a la estudiada y este, era una amistad muy bonita. Para finales de la carrera seguíamos siendo amigas, unas habían quedado, o sea, yo no era la más inteligente, pero yo sí que es verdad, yo terminé todas mis materias, o sea, yo acabé todas las materias, terminé, salí con mi carta de pasante, no quedé a deber nada, nunca me fui extraordinario, pero sí, dos de ellas, lo que fueron Dilian y Gaby, ellas sí no terminaron, se quedaron ahí por varias materias, no recuerdo qué materias eran, creo que era una de cálculo estructural y era una de, no sé si historia o algo así, algo de ese estilo. Ellas se quedaron ahí porque batallaban un poquito y de repente como que se perreaban las clases, no eran malas estudiantes, no eran malas chicas, sino que como que les entró esa desilusión de que tú sabes como que de repente te va mal en algo y dices tú, ay, pues ya me fue mal, lo voy a dejar, y lo voy a dejar, y lo voy a dejar, y es como que se te va haciendo una bola de nieve, una bola de nieve, así hasta que se te hace una bolota de nieve y ya no lo puedes controlar. Ellas eran así que, hoy no vamos a entrar, qué onda, hoy no entramos a la clase, no, hoy no entramos, y nos trataban de jalar a nosotras, a Prisma y a mí, Prisma y yo éramos como que las más nerds, y trataban ellas de jalarnos a nosotras y nos decían Dylan y Gaby, qué onda, no entren, y nosotras, no, pero es que no queremos faltar porque luego vamos a reprobar, y pues de por sí que ya vamos mal y no entendemos, no, mejor no, no. Entonces, ya al final como que Dylan y Gaby ellas como que jalaron para su lado y ellas eran como que más de faltar, o sea, se perreaban esas materias, y Prisma y yo éramos así como que no, no, Prisma, porque es que yo no quiero reprobar, yo sí quiero pasar, y más porque yo tenía el compromiso de que yo tenía que, ¿cómo? Pues sí, yo tenía que entregarle a mi mamá mi título, o mi certificado mínimo, terminar la tarea, porque titulada no estoy, no estoy titulada, eso quiero que sepan, terminé mi carrera, tengo mi carta de pasante, acredité todas las materias, pero nunca saqué el título, eso después se los voy a platicar en otro story time, que tiene un porqué, nunca me titulé, tiene un porqué muy pesado, pero eso ya vendrá en otro story time. El punto es de que nosotros, pues yo tenía ese compromiso, yo tenía ese compromiso tan grande, o sea, que yo tenía que terminar mi carrera, yo tenía que comprobarle a mi mamá de que yo, a pesar de que yo me había embarazado, de que había tenido a mi hijo, de que me había casado, de que todo, o sea, yo le iba a entregar mi título. Y mi amiga Prisma, porque ella aparte también ya estaba casada, ella era mamá, y su esposo estaba estudiando, creo que su esposo, si no me equivoco, estaba como que él era el que mantenía la casa, él era el que hacía todo, cuidaba a la familia, cuidaba a los niños, entonces ella tenía que entregarle a su esposo su título, su certificado de que ella había terminado, y de que todo el esfuerzo que él estaba haciendo por darle la carrera a ella y cuidar a los niños, porque ya en ese entonces ella tenía dos niños, o sea, durante todos los cinco años que duró la carrera, ella tuvo una niña y tuvo un niño, y el esposo durante todos esos cinco años la apoyó, entonces ella y yo éramos como que nos entendíamos muy bien, porque las dos ya estábamos casadas, teníamos hijos, teníamos el compromiso con la familia de que teníamos que entregar, o sea, estábamos como que mentalmente más maduras, ¿no? un pasito más adelante de nuestras amigas. Total, amigos, que al final continuamos siendo amigas, esas cuatro amigas, y terminamos la universidad. Para esto, yo no les había platicado, pero a la par que yo tenía esas cuatro amigas, yo tenía a otra amiga, que esa amiga la tenía yo desde que estábamos en la preparatoria, que era mi amiga Cintia. Con mi amiga Cintia no era de que nos veíamos a cada rato, o sea, no nos veíamos a cada rato, pero sí teníamos una amistad de que estuvimos juntas en la secundaria, estuvimos juntas en la preparatoria, y durante la universidad seguíamos platicando de que, hey, ¿cómo estás? ¿cómo te va? O sea, habíamos sido muy, 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 muy amigas en la preparatoria, habíamos tenido una amistad, pero así, miren, así, éramos uña y mugre, nada más que en la prepa ella se lanzó a estudiar derecho, si no me equivoco, no, comercio, no sé si comercio o derecho, ya ni sé, siempre, siempre estoy como que muy distraída en esos aspectos, el punto, la razón por la que no sé es porque nunca ejerció, pero bueno, mi amiga Cintia, o sea, yo seguía teniendo comunicación con ella, éramos amigas y todo, pero no éramos amigas de que nos juntábamos todo el rato, porque ella también ya se había casado, ya tenía familia, y como que ella me entendía, o sea, de que si nos veíamos un día, nos veíamos un día y nos poníamos así que pum, al corriente de todo, oye, ¿qué ha pasado en tu día? No, que fíjate, que hice esto, que hice el otro, que el bebé, que yo, que esto, que el otro, o sea, son esas amistades que tú tienes una amistad con esa persona y como que te puedes durar como que meses en no verla, pero cuando te vuelves a ver, te vuelves a ver con el mismo cariño de siempre, te cuentas todo y ya te vuelves a poner al corriente y ya es como que sin nada, ¿no? Yo tenía esa amistad con ella que era así como que, ay, qué padre, qué padre tener esa amistad. Entonces, este, después, como les decía, volviendo al tema de mis cuatro amigas de la universidad, graduamos de la universidad, seguimos siendo amigas, cada quien empezó a hacer sus vidas, o sea, yo por mi parte a buscar, este, a buscar chamba, a tratar de acomodarme en algún lugar, ver dónde iba a trabajar, ellas por su parte también tratando de buscar chamba, tratando de acomodarse, cada una se fue acomodando a como pudo, y este, siguió la amistad, pero empieza aquí, empieza a haber problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que ellas, por decir algo, lo que era Gaby, lo que era Dillian, ellas estaban solteras, o sea, ellas no tenían ningún compromiso, no eran casadas, etcétera. Y lo que era Prisma, Prisma, pues sí estaba casada y sí tenía su esposo y sí tenía sus hijos, pero su esposo era como que un poquito más liberal, o sea, como que le daba más quebrada de que si había que salir, o sea, si nos queríamos juntar o queríamos salir, o sea, no se le hacía tanto Epex. Entonces, yo siempre he sido como que muy del pensar de que vamos a salir, pero yo decía, como que vamos a salir, pero vamos a salir como que a algún café, o vamos a ir a comer a algún restaurante, o vamos a juntarnos en casa. Yo siempre he sido como que más tranquilona, o sea, ya fuera de la escuela, fuera de la universidad, porque en la universidad nunca fuimos a discotecas, nunca salimos, nunca anduvimos de loquillas porque teníamos mucho que estudiar, pero ya fuera de la universidad ya se empezó a ver más la personalidad de las cuatro chicas, de cómo éramos. Y mi personalidad siempre ha sido como que más la tendencia a ser más hogareña, más tranquila, nunca fui de que me gustara andar yendo a las discotecas, andar pisteando, andar tomando, andar en el reventón, nunca fue mi estilo. Entonces ellas, como que hubo lapsos en que de repente, no, que vamos a la disco, y que ahora que vamos allá, hubo una época en que todo el rato se la pasaron yendo a la discoteca, yendo a la discoteca, yendo a tomar, y que esto que el otro. Y pues yo no, amigos, porque yo en ese entonces yo estaba viviendo otros tiempos ya, o sea, una que no me gustaban, y otra de que yo era mamá, o sea, yo tenía a Axel, yo tenía mi compromiso en aquel entonces con el que era el papá de Axel, y la verdad yo siempre he dicho de que a mí no me gusta hacer lo que no me gustaría que me hicieran, o sea, así como a mí no me hubiera gustado que el papá de Axel hubiera andado en la discoteca bailando, etcétera, aunque no anduviera con otros amigos, a mí no me hubiera gustado esa situación, y por lo tanto yo no lo hacía, entonces ellas como que sí me decían de que, ándale, eres bien aburrida y nunca quieres ir con nosotras, y aparte no vas a ir a bailar con nadie, vas a estar con nosotras, y yo, no, pero pues es que no, mejor miren, cuando vayamos a hacer otra cosa, invítenme y yo voy, si van a hacer una carnita asada, yo voy, o si van a hacer, este, vamos a ir a un restaurante a comer, y yo voy. Entonces yo empecé a sentir como que ellas se dieron cuenta de que yo como que, pues sí, como que yo traía otra onda, ¿no? Otros pensamientos, y como que pensaban, ay, no, pues es que ella nunca va, ella nunca quiere ir, y quién sabe qué tanto. Entonces como que unas veces me invitaban, unas veces no, unas veces me invitaban, y unas no, y como que tú sabes que como que te pierdes de cosas, ¿no? Como que no es lo mismo cuando te ves todos los días y te juntas todos los días, a cuando ya no te ves tan seguido, y a unos eventos asistes, a unos eventos no asistes, como que se empiezan a platicar chistes, se empiezan a platicar cosas, y como que tú ya no sabes de qué va, o sea, no entiendes la onda. Y más cuando es un grupo así, tan numeroso de amigos, o sea, que éramos cuatro, ¿no? Era como con mi amiga Cintia que éramos nada más, y yo y como que, ají, ají, ajá, ajá, y así. No, acá era diferente porque aquí, ay, ¿te acuerdas que quién sabe qué tanto? Ah, sí, te acuerdo con el baile, que el chico, que el muchacho, quién sabe qué tanto. Entonces yo ya no sabía ni de qué hablaban, yo no entendía nada, pero yo seguía haciendo mi esfuerzo por conservar esa amistad, porque pues yo las apreciaba. Aparte veníamos de cinco años de carrera, cinco años siendo amigas, y para mí era así como que eran mis amigas, ¿me entiendes? Bueno, entonces, bueno, pasa el tiempo, siguen pasando estas situaciones, pues ellas se van a la, se van de repente aquí a las fiestas, que esto, que lo otro, y como quiera me siguen integrando. O sea, en las cosas en las que sabían que yo podía ir, me seguían jalando, e incluso Lilian era la que hacía el mayor esfuerzo. Muchas veces decían, no, ya ni le hables, porque nunca va a querer ir. Y ella siempre hacía el esfuerzo, ella siempre me llamaba, y me llamaba, y siempre me insistía, y siempre, siempre estaba ahí detrás de mí, eso es algo que siempre voy a estar muy agradecida con ella, porque ella siempre, siempre hizo el esfuerzo por jalarme, ¿no? Siempre hizo el esfuerzo por estar ahí juntas. Pero desafortunadamente, este, digo, todo tiene como que, ¿cómo, cómo? Es como cuando jalas un cordón, jalas un cordón, y de repente se rompe y pues ya se rompió, ¿no? Así pasó, o sea, pasó una situación así medio extraña, o sea, ahorita no lo recuerdo así bien bien, estoy muy segura de que si saco mis diarios me voy a acordar muy bien. Pero ya de las últimas situaciones fue que se dieron ahí varios malentendidos de que ellas, para este entonces yo ya me había separado del papá de Axel y yo seguía, yo estaba con Ernesto, y se dieron así como que varios malentendidos, ¿no? Varios malentendidos en el sentido de que ellas me invitaban a salir y pues yo no podía, y yo les decía, es que avísenme con tiempo, o sea, ellas de repente así como que, ¡ay! Hoy nos vamos a juntar, hoy viernes, y nos vamos a juntar de hoy viernes para hoy viernes. Y pues yo a veces no podía, o sea, yo a veces estaba aquí en la casa y yo ya tenía planes con Ernesto, o íbamos a hacer algo con el niño, o simple y sencillamente había tenido un día muy pesado de trabajo, porque en ese entonces ya me había cambiado yo de empleo, ya estaba trabajando yo acá en refrigeración fronteriza, que a lo mejor no debería de mencionar el nombre, pero bueno, no pasa nada. Ya estaba yo trabajando acá, ya tenía yo un cargo gerencial, tenía mucho trabajo a mis espaldas, yo trabajaba, a veces llegaba a trabajar más de ocho horas, o sea, trabajaba corrido, a veces no venía a comer, a veces me quedaba hasta bien tarde. Entonces mis amigas de repente me hablaban y así como que, vamos hoy viernes a comer y vamos a pistear y nos vamos a quedar, hasta quién sabe qué tanto soy. Y yo, híjole, pues es que no puedo, porque miren que vengo del trabajo y estoy bien cansada. Es que nunca puedes, y quién sabe qué tanto. Le digo, es que sí puedo, pero avísenme con tiempo. O sea, yo sí necesito mi tiempo porque yo tengo un compromiso bien grande acá en el trabajo. Y pues aparte yo llego bien cansada del trabajo y pues yo necesito descansar. Y aparte de que también trabajo toda la semana, toda la semana no veo al niño, el fin de semana quiero estar con el niño. Y ella es como que de repente así como que, es que nunca puede. Y se enojaban mucho, se enojaban mucho, mucho, mucho se enojaban. Así que, déjala y que ya no le digas nada, porque ella nunca puede. Siempre está su familia, siempre su hijo, siempre es bien aburrida. Nunca quiere ir a bailar y quién sabe qué tanto. Entonces, yo como que me sentía mal, o sea, me sentía bien incomprendida. Yo quería conservar esa amistad, en verdad quería conservar esa amistad de ellas, porque yo las apreciaba bastante. Pero fueron muchas cosas, o sea, fueron muchas cosas de que yo trataba de que ellas me entendieran. Y yo les decía, es que entiéndanme que no es lo mismo porque tú no estás casada, tú no tienes un hijo, tú no tienes una casa, una responsabilidad como la tengo yo. Yo no digo que tú no trabajes, tú trabajas, tú le echas ganas, pero no es igual cuando ya tienes un hijo a cuando no lo tienes. Entonces ellas siempre me echaban en ganas y como que siempre me decían, pero, ¿por qué tú nunca puedes? Y Prisma sí puede. Y yo así como que, pues es que su esposo es como más flexible, o sea, su esposo es como que su esposo inclusive la dejaba irse, que se fueran a bailar y que se quedaran ellas a dormir allá. O sea, no hay que la dejaran porque no es como que es mi papá y me tiene que dejar, pero sí es como que él lo veía bien y él decía como que está bien, o sea, déjame aquí a los niños y tú vete a bailar y vayan a tomar y si quieren quedarse allá donde se quieran quedar. Nunca hacían nada malo, chicas, chicos, o sea, ellas no hacían nada malo de que andaban de locas ni nada, sino simplemente eran chavas que se divertían y que se la pasaban bien, pero yo personalmente a mí no me gusta eso. O sea, a mí no me gustaría de que mi esposo se vaya con sus amigos, se vaya a la discoteca, se vaya y ande bailando o que de repente un chavo, una chava, este, se pegue y ¿qué onda? ¿Bailo contigo? Sí, pues vamos a bailar y que, o sea, yo nada más de pensar de que mi esposo vaya a andar en la discoteca ahí bailando, que vaya una chava y lo saque a bailar, o sea, es que no, ¿verdad? O sea, bueno, yo no lo veo bien. Y no es de que yo sea la mujer más celosa del planeta, la más celosa, no, él tiene sus compañeras y de repente se van, o sea, se van a comer juntos y la fregada, pero el contexto no es el mismo. No sé si me explico. Entonces, yo no haría algo que lo hiciera sentir a él mal y no quisiera que él me hiciera algo así. Entonces, es un respeto. Para mí, a lo menos yo así lo veo. Yo sé que cada relación es diferente y yo sé que cada cabeza es un mundo y que todo el mundo tiene derecho a pensar diferente. Habrá relaciones que son muy abiertas y que no hay ningún problema, pero yo personalmente a mí no me gusta. O sea, yo no lo hacía porque yo no quería que él me lo hiciera y hasta la fecha no lo hago. O sea, no me voy de vaga, no me voy a pistear, no me voy a tomar ni nada. Yo soy como que más tranquila. Entonces, sí como que eso fue como que, ay, se dio un malentendido, o sea, un muy mal, malentendido porque, precisamente por eso, porque no sé quién de las dos, si Dylan y Gaby, alguna de ellas dos me preguntó de que, de que cómo era posible de que yo no me pudiera juntar y yo no pudiera salir y yo no pudiera andar así. Y mi amiga Prisma si pudiera. Entonces, yo me, fue tanto, o sea, fue tanto el enojo de que tanto me estuvieran, es que porque Prisma sí, es que porque Prisma sí, tú no puedes y quién sabe tanto. Y yo, pues, es que yo no soy Prisma, o sea, yo no soy Prisma. Prisma es Prisma y yo soy yo. Y a mí no me gustaría que Ernesto anduviera bailando con una chava y que anduviera ahí de coqueto y las cosas. O sea, me reventaron de tal punto que yo empecé a decir cosas que no eran. O sea, que yo empecé a decir cosas de mi amiga Prisma que no eran. O sea, que yo les dije, es que ella se va y se va y ella anda bailando y su esposa en su casa cuidando a sus hijos y bla, bla, bla. Yo no quiero eso para mí. Yo no soy así. Yo no soy como ella. Entonces, me reventaron porque era tanto lo que me estaban. Dice y dice y dice que dije cosas que no debía haber dicho y cosas que no eran. Entonces, después vino Prisma y me reclamó. ¿Cómo que tú andas diciendo que yo esto? ¿Que tú qué sabes? Y tú no sabes nada de mi vida y que tú no eres nadie y quién sabe qué. Y es verdad. Lo que dije no lo debía haber dicho porque no era cierto. O sea, simple y sencillamente que, o sea, su pareja no tenía ningún inconveniente. Ellas iban, bailaban, tomaban y ya. O sea, para mí ya cosas así, o sea, cosas de que ella anduviera bailando con alguien y más no me constaba. O sea, ni tenía por qué decirlo. Sino que me enojé. O sea, fue ese enojo de que me compararan. Ese enojo de que no me entendían. O sea, no me entendían que yo ya estaba viviendo un tiempo diferente, que yo tenía a mi hijo, que yo tenía una responsabilidad con mi familia, que yo estaba atravesando una época en la que yo me estaba convirtiendo en gerente, que yo tenía toda la carga sobre mis hombros. También eso era algo que yo les decía. Es que yo tengo un cargo gerencial. O sea, yo soy la gerente de donde yo trabajo. Entonces, yo no me puedo ir a reventar y de repente llegar tarde a mi trabajo porque yo soy el ejemplo. Ni llegar toda alcoholizada, ni ojerosa, o cosas así. Entonces, después de eso, que se hizo el malentendido y todo, nos dejamos de hablar. Una de ellas me dijo, es que a ti no te importa nuestra amistad porque se hizo el enojo y tú no hiciste nada por arreglarlo. Y yo así como que sí me importa su amistad, pero ustedes no me entienden a mí. Entonces, yo no le veo el caso de seguir intentando yo haciendo mi esfuerzo porque ustedes no me entienden y nunca me van a entender. Incluso yo le dije a una de ellas, le dije, es que el día que tú seas madre, el día que tú seas mamá, el día que tú formes un hogar, espero que ese día me puedas entender. Y puedas entender de que no es necesario que cada fin de semana nos juntemos para poder tener una relación de amigas, una relación de amistad verdadera. Porque una amistad verdadera para mí es una amistad que a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar de todo, sigue estando ahí. Entonces, dejamos de hablar y a partir de ahí se perdió esa amistad. O sea, se perdió esa amistad. Yo empecé a ver por medio de Facebook que ellas se juntaban, que ellas empezaron como que... O sea, sí, como que ellas me sacaron de su cuadro. Empezaron ellas a subirme así de que fotos. Aquí estamos las que tenemos que estar, estamos las que somos las verdaderas amigas. O sea, empezaron a poner muchas publicaciones así en Facebook y a mí me dolía. O sea, a mí me dolía porque al final de cuentas ellas se quedaron ellas y yo me quedé yo sola y me quedé sin amigas. Sin amigas, entre comillas. Y este... Para ese entonces yo tenía a mi otra amiga. O sea, tenía a mi amiga Cinti y platicaba. Yo platicaba con ella y todavía me decía, déjalas. Es que déjalas porque ellas en algún momento se van a dar cuenta, en algún momento van a recapacitar y se van a dar cuenta de que perdieron una gran persona, una gran amistad contigo. Y pues a lo mejor eventualmente van a volver. Tú no estás mal. Ella me decía, tú no estás mal. O sea, tú y yo somos amigas, seguimos siendo amigas. Y nuestra amistad no se ha perdido a pesar de que yo no te veo cada fin de semana, a pesar de que no nos vamos de reventón, a pesar de que no nos vemos cada seis meses. Y seguimos siendo tan amigas como siempre. O sea, nos chateamos, hablamos por teléfono, nos vemos. O sea, y nuestra amistad está intacta. Entonces, esta amistad de ellas a mí la verdad me dolió mucho que se perdiera. Me dolió mucho, mucho. O sea, hasta la fecha es una amistad que yo nunca pude recuperar. Y yo la verdad ya no hice el esfuerzo por recuperar esas amistades porque... No sé, amigos, no sé por qué. O sea, siento que yo en el en este lapso de tiempo como que yo he cambiado mucho, he madurado mucho y me he dado cuenta de que en algún momento ellas pudieron haberse dado cuenta de que cometieron una equivocación que a lo mejor no debieron de ser tan duras conmigo. Y yo también me di cuenta de que cometí una equivocación y de que no debía haber dicho lo que dije y que no debía haber permitido que esa amistad se perdiera porque eran personas... Para mí eran personas muy valiosas. Para mí eran personas maravillosas. Estuvieron conmigo muchos años. O sea, ellas me conocieron embarazada, conocieron a Axel durante sus primeros meses, lo cargaron, estuvieron conmigo durante mucho tiempo de mi vida, pero no sé, algo se rompió, algo se rompió y por alguna razón ya no se pudo volver a componer. Me hubiera gustado mucho recuperar esa amistad. Todavía me gustaría recuperar esa amistad. Más sin embargo, me queda claro que a lo mejor ya no sería igual, no lo sé. Y bueno, aquí viene la otra historia. Yo sé que este story time está como que muy largo, pero bueno. La otra historia es con mi amiga Cintia, que yo a lo largo de toda mi vida, o sea, mis más grandes amistades, más, más grandes amistades han sido estas chicas que les platiqué lo que fueron Dillian, Gaby, Prisma y lo que es Cintia. Que Cintia también hace una de las personas más especiales, supremamente especiales en mi vida. Y esa fue otra relación de amistad que también tuvo ahí una, también se quebró esa amistad, también perdí esa amistad. Y la razón por la que se perdió esa amistad, y quiero platicarles esto y quiero que lo tomen como experiencia para que no cometan los mismos errores que yo cometí, es que yo la invité a ella a trabajar conmigo en donde yo trabajaba, en el negocio donde yo ya era manager. Entonces, teníamos una vacante en ese empleo y yo la invité a trabajar con nosotros, la invité a trabajar conmigo. Ella entró a trabajar primero en el área de ventas y luego después entró a trabajar en el departamento de coordinación de personal técnico. Yo para ese entonces ya era gerente. Y en ese entonces había otra chica que era medio mala leche y que llevaba y traía y llevaba y traía y a mí no me quería, o sea, me inventaban chismes. Que después también les voy a hacer otro story time de un chismesote que se hizo ahí en el negocio. Pero bueno, si no se va a hacer eterno ese story time. Y el caso es de que esta persona, no sé si esta persona puso en contra a Cintia, nos pusieron en contra. El caso es de que se hizo un problema ahí, o sea, se hizo un problema de que se hicieron chismes. Uno de esos chismes fue de que yo tenía algo que ver con el dueño, o sea, del negocio y de que por eso me habían dado a mí ese cargo gerencial, cosa que era totalmente una falacia. Y embarraron a mi amiga en estos chismes y me hicieron ver como que si mi amiga estaba hablando cosas de mí. Y yo no pude aclarar la situación en su momento porque ella estaba embarazada, o sea, y yo quería enfrentar esa situación con mi amiga, o sea, de que me habían comentado a mí que ella andaba diciendo y que yo había tenido algo que ver con el dueño del negocio, cosa que era falsa, o sea, pero totalmente falso. Pero yo quise enfrentarla, o sea, yo quise hablar con ella y decirle a mi amiga, oye, ¿qué pasó? O sea, me están diciendo que tú andas diciendo este chisme. Pero ella estaba embarazada, o sea, ella estaba embarazada y su embarazo era muy delicado. Entonces yo sabía que si yo la enfrentaba, inclusive haciéndola así como que despacio, tranquila, iba a haber sentimientos ahí encontrados con ella, a lo mejor se iba a poner mal, a lo mejor iba a peligrar la vida de su bebé, y yo no quería eso. O sea, yo quería aclarar las cosas con ella, pero yo no quería poner en riesgo a su bebé. Entonces tuvimos ahí un problema que pues sí fue un problema grande, grande, que espero poderles contar en otro story time. El punto es de que yo simplemente le dejé de hablar, ella supo porque él había dejado de hablar. Yo había querido hablar con ella, yo me detuve de hablar con ella por su embarazo, por no lastimarla, por no lastimar a su bebé, porque yo no quería llevar ese cargo de conciencia conmigo, de que por yo haberla enfrentado por chismes, ella hubiera puesto en peligro la vida de ella y la vida de su bebé. Ella no hizo lo posible por arreglar las cosas conmigo en su momento. En su lugar, yo puse un ultimátum, de hecho, en la empresa, o sea, o se va ella o me voy yo, porque yo no puedo, o sea, yo no puedo estar tolerando que estén haciendo chismes de mí, o sea, yo tengo una reputación que cuidar y todo lo que se ha dicho de mí fue una falacia, o sea, son mentiras. Así es de que yo no estoy a gusto estar trabajando incómoda, o sea, yo no tengo por qué estar trabajando ni compartiendo mi lugar de trabajo con esta persona cuando se han inventado tantos chismes de mí, o se va ella o me voy yo. Entonces se decidió que se fuera ella, ella se fue del negocio, se fue de la empresa, y se perdió esa amistad. Fue algo que para mí, yo creo que más que perder la amistad de Dillian, Gaby, Prisma, yo creo que lo que más en la vida me ha dolido, lo que más me dolió fue perder la amistad de Cintia, porque Cintia para mí era una persona muy especial, muy muy especial, o sea, ella compartió conmigo, estuvo conmigo desde la secundaria, la prepa, fuimos amigas durante la universidad, a pesar de que cada una estaba en diferentes universidades. Después fuimos amigas, mientras estuvimos trabajando fuimos amigas, o sea, para mí perderla a ella, yo le lloré mucho a ella, yo le dediqué capítulos enteros de mi día yo a ella, porque ella era para mí, era una persona muy especial, y todavía hasta la fecha todavía me duele. Y créanme que después de que perdí estas cuatro amistades, que han sido las amistades más importantes en toda mi vida, a lo largo de mi vida, ya después de eso, para mí ha sido muy difícil recuperarme, o sea, después de eso, para mí, yo hacerme de amistades ha sido muy difícil, y no ha sido difícil por el tema de que yo sea tímida, de que no sea chacharachera, de que no me gusta platicar, sino que conforme he ido madurando, conforme he ido creciendo, y conforme van cambiando mis filosofías de vida, yo siento que la gente no quiere acercarse a mí, o sea, me siento sola, o sea, siento que el hacerme vegana, que el cuidar el planeta, que el estar preocupada por alimentarme sanamente, por entrenar, etcétera, etcétera, yo siento que ha generado cierto rechazo en las personas, en que yo, a pesar de que he tratado de hacer amistades, en que a pesar de que he tratado de relacionarme con gente, me ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente me critica, porque la gente me ve como que soy una persona muy extremista, como que no tienen tema de conversación conmigo, cosas así, ¿no? Yo, créanme que yo he intentado, créanme que he intentado con todas las fuerzas de mi corazón de hacerme amistades, y me ha sido muy difícil. Ahorita, a la fecha, actualmente tengo dos amistades, que son amistades que conocí gracias a mi página de Facebook, que son personas que han estado ahí, que me han mandado mensajes con las que pude establecer una relación de amistad, pero son personas que están muy, muy lejos de mí. Pero bueno, ahí están, ¿no? Entonces, tengo una moraleja de todo esto, yo me siento, a veces me siento sola, pero a la vez no me siento tan tan sola, porque no me sentiría bien de estar haciendo cosas que no van conmigo, o sea, que no van con mi manera de ver la vida, con mi forma de pensar, que yo no cambiaría quién soy por tratar de hacer feliz a alguien más, ¿me entienden? O sea, es como el tema de ir a las discotecas que no me parecía y no me sigue pareciendo hasta la fecha, yo no, hay gente que hace cosas por afán de encajar, hay gente que va a lugares por el afán de encajar, hay gente que hace cosas que toma, gente que fuma, gente que se droga, gente que se viste de una manera, gente que come carne cuando está con otras personas, gente que falla a sus principios, a su ética, a su moral, por el afán de pertenecer a un grupo y de estar en un grupo y después se sienten mal y se fallan a sí mismos. Entonces, yo a pesar de que hasta cierto punto estoy sola porque no lo estoy, tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, tengo a mi mamá, tengo a mi hermana, tengo a mi familia, a pesar de que no tengo amigos aquí conmigo, yo los tengo a ustedes, tengo a toda mi familia de YouTube, tengo a mi familia de Instagram, a mi familia de Facebook. Entonces, perdón, pero es que estoy viendo como que se está acabando la pila del teléfono. No me siento sola, ¿me entienden? Yo creo que me sentiría muy sola si no tuviera mi familia, a mi esposo, a mi hijo, a mi hermana, a mi mamá, si no los tuviera ustedes y también me sentiría peor si yo fuera parte de un grupo, parte de un grupo de amigos y yo estuviera haciendo cosas que no van conmigo o estuviera con personas que simple y sencillamente hacen cosas que yo no estoy de acuerdo. O sea, y bueno amigos, pasó lo que me temía que iba a pasar, de que me iba a quedar sin memoria más bien y ya me estoy quedando sin batería. Pero bueno, la moraleja. La moraleja aquí no es que hay que quedarse sin amigos. La moraleja aquí es que muchas de las veces no es necesario estar rodeado de tantas personas. Muchas de las veces se prefiere tener una amistad. Yo preferiría tener un amigo o dos amigos, un amigo o amiga o dos amigos, pero que sean personas que se alineen con mi forma de ver la vida. No quiero ser la más popular ni quiero estar dentro de un grupo de amistades en donde unos se hablen en contra de otros, porque muchas de las veces eso es lo que sucede en grupos de amigos y me ha tocado verlo, porque durante mi parte que estuve de empleada me tocó ver grupos que se decían ser grupos de amigos y apenas se daba la vuelta a uno y se tiraban la apuñalada por la espalda. Yo siempre me he mantenido como que, siempre he sido como que más solitaria. O sea, a partir de que perdí esas amistades, como que me cerré un poquito yo más y ver de que muchas de las veces las personas o grupos de personas que se dicen ser grupos de amigos. Hay mucho eso, o sea, hay mucha grilla, hay mucha envidia, hay muchas malas vibras, se dicen cosas a espaldas de los otros. Entonces, yo he sido como que más cautelosa en ese sentido de no confiarle mucho mis cosas a ciertas personas porque me he dado cuenta de cómo se llevan, ¿no? Y estar solo a veces no es malo, o sea, no es tan malo estar solo. Me he dado cuenta de que hay gente que necesita estar en compañía de otras personas para poder ser valiente o atreverse a hacer cosas. Y no debería de ser así. A veces es bueno estar solo, a veces puedes lograr alcanzar muchas más cosas solo por ti mismo, explotar tu potencial al máximo por ti mismo. Y a lo mejor tú crees que estás solo, pero en realidad no estás solo. En realidad tienes a tu familia que te apoya, tienes a tu pareja, tienes a tus hijos, que ellos probablemente la pareja pueda fallar, pero por ejemplo tu mamá, tu familia, tus hermanos, hay personas que van a estar siempre ahí. Ahora no necesitas que ser, insisto, parte de un grupo y fallarte a tus ideales y fallarte a ti mismo y hacer cosas que no quieres hacer por encajar en un grupo. Yo ahora por mí misma, como les digo, tengo dos amistades solamente, o sea, dos personas que están lejos de mí. Una está en Estados Unidos y otra está aquí en el interior de México y nos hablamos por medio del chat y es algo bonito, o sea, es una amistad bonita y no nos exigimos nada ni, ay, necesito que me escribas a esta hora, necesito que me contestes a esta hora. No, es una amistad incondicional en que sabemos que a lo mejor va a haber tiempos en que esa amistad, esa persona no puede contestar porque estamos en horarios diferentes o porque está trabajando o porque no puede contestar en ese momento, pero yo siempre les digo, mientras tú contestes, no importa si sea ahorita, si sea mañana, si sea, siempre contesta, aunque te contestan sin contestar, pero contesta. Entonces, mientras eso esté ahí y sepamos comprender y seamos lo suficientemente maduros para poder entender eso, yo me quedo con eso. Siempre va a ser mejor tener una amistad cerca de ti. Yo, por ejemplo, tengo a mi hermana y mi hermana para mí es una gran amistad que cuando yo la necesito, ella está ahí siempre para mí y eso es algo que, ¿cómo vas a dejar de ser mi amiga si eres mi hermana? Así me explico. Entonces, no estamos solos y a veces el no estar rodeados de gente, rodeados de personas, no creo que sea algo malo, al contrario, yo creo que es una oportunidad también para interiorizar, para entenderte más a ti mismo y también para saber que tú tienes ideales, que tú tienes metas y que no tienes que pensar igual que a las otras personas y que no es forzoso que tienes que encajar dentro de un grupo de personas. Probablemente sí haya una persona que sea muy similar a ti, que tenga gustos similares a ti, que a lo mejor está allá afuera. Como en mi caso, por ejemplo, yo sé que mi mamá no es vegana, mi hermana no es vegana, mi esposo no es vegano, nadie de mi familia es vegano, nadie de mi familia cuida al medio ambiente, más sin embargo, los quiero, los amo, pero dentro de esta burbuja que nos conecta dentro de lo que es internet, hay personas afines a mí y eso no me hace sentirme tan mal, o sea, eso no me hace sentir como que yo soy la rara, yo soy un bicho raro que no encaja, porque hay personas que tienen los mismos ideales y que ven la vida igual que la veo yo. Obviamente esas personas están lejos, están en Facebook, están en Facebook, en YouTube, en Instagram y también entiendo de que no toda la vida puede ser las redes sociales, por eso está mi familia, que es mi familia, que están conmigo para apapacharme, para estar cerca de mí y también están esas personas que me hacen sentir como que no soy el bicho raro de la historia. Ok, espero que este story time que ha sido tan largo les haya gustado y les explique también un poquito de por qué, por qué es que yo no tengo amigos o por qué es que soy una persona tan solitaria, pero que a la vez estoy sola porque no tengo amigos, pero a la vez no estoy tan sola porque tengo a seres que amo, seres queridos, seres que me entienden, que me aprecian, que me quieren y porque también los tengo a ustedes. Los quiero muchísimo, les mando un besote y nos vemos en el siguiente video. Ah, y déjenme saber si les gustan estos story times, que estoy pensando hacer como que así diversos videos así de este tipo para que me conozcan mejor y para que a lo largo de estas story times puedan saber un poquito más de mí, que yo sé que apenas me vengo abriendo a esto y contarles cosas de mi vida personal, a pesar de que ya tengo mucho tiempo en YouTube. Los quiero muchísimo, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones porque yo sé que a veces no les avisa que hay video, ¿ok? Besote otra vez y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!